Irónicamente no hay gasolina Cerrada por completo Permaneceremos cerrados de Ahí termina el enunciado Permaneceremos cerrados de Música Y se afirma, se reporta Que en muchas gasolineras, en muchas estaciones De gasolina, irónicamente No hay gasolina No hay combustible que cargar La gente está vuelta loca Filas larguísimas De horas, en las cuales la gente guarda Sus cajuelas, garrafones, juguetas Porque no nada más quieren llenar Sus tanques, sino que quieren prever Para el futuro y tener provisiones En caso de que de plano se acabe En la ciudad. Primera gasolinera A la que hemos llegado Y aquí, de hecho, no es que sea un caos De hecho, no hay ningún automóvil Pero esto es porque Está cerrada, de plano no hay Servicio aquí, no toda Estoy sospechando que más que ver Gasolineras llenas, vamos a ver muchas gasolineras Cerrada Guau, miren No era un mito No era nada más lo que se dice en las redes De verdad, no hay gasolina Y al menos aquí, ya se acabó Quedó sequesita Vamos a ver si en otra Por aquí, por la zona, encontramos Creo que hemos visto lo suficiente En efecto, es un hecho Es una realidad Hay una escasez de gasolina En muchas ciudades de México Y la gente está apoyando Está muy difícil Y ya ven que sale Luisito Comunica Un youtuber que tiene 20 millones de suscriptores El PRI y el PAN todavía tienen dinero No el que tenían antes Pero siguen teniendo dinero Y ese dinero sirve para comprar conciencias Y sirve para decir que México parece Venezuela Esa es una locura Amigas, amigos Muchas gracias De todo corazón Por apoyarnos En la lucha Contra El robo de combustibles El llamado Huachitol Irónicamente No hay gasolina 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 Gracias por ver el video.